Hola, soy Cristina Sánchez, soy profesora de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y quiero hablaros de Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras sin duda del siglo XX. A ella no le gustaba llamarse filósofa, sino prefería ser denominada una teórica de la política. Esa es la política donde ella orienta toda su reflexión a cuestiones como el totalitarismo, la revolución, la posibilidad de la revolución, el declive de la esfera pública o las condiciones de las sociedades masa contemporáneas. Es una autora que sin duda despierta un grandísimo interés en la actualidad porque nos habla de cuestiones muy cercanas a nosotros como la banalidad del mal o la mentira en política o también la desobediencia civil. Yo os animo a leerla, está toda su obra traducida al castellano y sin duda es una autora que tiene un gran interés.